hola bienvenidos una vez más a este su canal cocina con jenny si tienes manzanas prepara ese delicioso postre muy fácil y sin horno en el frasco de la licuadora vamos a poner tres manzanas medianas rojas o puede ser el color de tu preferencia a como puedes ver yo le he quitado la cáscara 9 cucharadas de maicena 4 cucharadas de harina de trigo 5 cucharadas de azúcar 1 litro de leche entera una vez que hemos puesto todos los ingredientes llevamos a licuar durante un minuto pasado el tiempo vamos a verter la mezcla en una olla o cacerola y seguidamente vamos a poner en la estufa para cocinar este delicioso postre con manzanas queda riquísimo encendemos la estufa a fuego alto vamos a poner la olla o cacerola y vamos a cocinar hasta el punto que espese ese delicioso postre increíble que te comparto espero que lo hagas ese proceso es súper rápido y fácil de hacer sé que te va a encantar es un postre rapidísimo como puedes ver ya espesó en este momento vamos a bajar la llama de la estufa a fuego mínimo y cocinamos durante un minuto más no olvides dejarme tu comentario ya que es muy importante para mí pasado el tiempo apagamos la estufa y reservamos yo voy a estar utilizando este molde de rosca voy a ponerle el caramelo te lo voy a dejar en la cajita de información para que veas cómo se hace este molde es del número 20 y tiene capacidad para litro y medio recuerda que puedes utilizar el molde que tengas en casa seguidamente con ayuda de la cuchara vamos a esparcir muy bien el caramelo por todas las paredes del molde espero que prepares este exquisito postre que te comparto queda delicioso sé que te vas a encantar y vas a sorprender vertemos la mezcla en el molde y con la ayuda de la cuchara vamos a ayudarnos para esparcirla muy bien por todo el molde dejamos enfriar durante unos 15 minutos aproximadamente pasado el tiempo vamos a llevar a la nevera o refrigeradora durante cuatro horas aproximadamente yo lo dejé de un día para otro pasado el tiempo desmoldamos bordes y centro espero que prepares este exquisito postre sé que te va a encantar vamos a ponerle un plato o una charola de tu preferencia y desmoldamos y listo si tienes manzanas prepara este delicioso postre muy fácil y sin horno a como puedes ver la receta está rapidísima sé que te va a encantar voy a servirme una porción para que veas cómo queda este exquisito postre mira nada más espero que lo hagas te comento que queda muy cremoso delicioso de verdad que tienes que hacer este postre increíble a base de manzana no olvides dejar un dedito arriba el vídeo así me deja saber que te gustan los postres fáciles y deliciosos y si eres nuevo por acá en el canal te invito a suscribirte para que no te pierdas ninguna de mis recetas y nos vemos hasta la próxima